A lo largo de mi vida he visto crecer a esta ciudad. La he caminado, he escuchado a su gente. Puedes estar seguro que no me va a temblar la mano para ponerle un alto a los delincuentes y recuperar la paz. Me voy a morir en la raya para que nuestros niños y niñas vivan seguros y felices. Me he preparado para gobernar esta ciudad. Vota seguro de que voy a cumplir mi palabra. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.